me dijo que yo iba a terminar mi vida cantando en Japón tanto dije bueno, vamos a cantar tanto vamos a cantar, vamos a cantar bueno, vamos a hacer vamos a hacer una música linda que es una cantante que yo amo que se llama María Betania la hermana de Caetano Veloso y saben que hay una cosa, les quiero contar algo si ustedes me permiten yo estoy estrenando guitarrita nuevo ¿por qué? porque el señor Willy Torres hace 20 años 20 años, exacto, 20, 21 años que toca en la banda mía, Roxana Huergo pero como bajista y entonces, bueno siempre pensamos, este año estuvimos en Bahía y yo le decía, Willy, ¿por qué no venimos acá a tocar y a cantar como cuando éramos jóvenes? así que estamos arrancando nuestra historia juntos además de personal como guitarrista quiero un fuerte aplauso para el señor muy lucho bien, vamos ¿me apagaron la música? por favor ahí está si ustedes quieren hacer alguna percusión ahí en la mesa si tienen no hay cucharitas todavía no hay pero si tienen ganas fuera esa esa me gustó esa cuando quieras vamos a ver la música ah, infinito delirio llamados desejos esa fome de alfabos y beijos esa sede encesante de amor ah, esta lucha de corpos suados a gente se apaixonamos chamando na ansia de tanto se dá ah, de repente o tempo estanca explodirá 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 la vida la vida la vida y además y ese tu rostro sorrindo espelho no mento vocal de alegria te amo te quiero meu bem no me beses jamás yo siento a menina brotando de una cosa linda que ser tan mujer o santo amadur e inocencia por cuanto for bom que siempre será y a mí no importa ni mismo hasta cuando se enloquecer y a mí no importa ni mismo si Dios no quise ah, infinito delirio chamando o desejo só foco de alfagos e beijos e só sente o cessante de amor ah, essa luta de corpos suavos alente e se apaixonado chamando na ansia de tanto se dá ah, de repente o tempo estanca e a dor no bracero explote a vida a vida a vida e a bem mais e esse o rostro sorrindo espelho do medo do lugar uma alegria te amo te quero meu bem e não me e não me deixe jamais eu sinto a menina por causa da coisa linda que certa a mulher a santa madura inocência por quanto for bom e por sempre será e a quem não me importa nem mesmo porque até quando se Deus não quiser e a bem não importa nem mesmo se Deus não quiser o rosto as pessoas as pessoas justified aiana